Hola, buenas tardes a toda la gente de TodoCross. Bueno, aquí estamos en Río Tercero. Mi nombre es Nicolás Carranza, corro en MX1. Estamos en la séptima fecha del campeonato provincial en Río Tercero. Bueno, yo la fecha anterior no la pude hacer por una lesión y una operación. Ahora estamos volviendo, así que muy contento por poder estar arriba de la moto nuevo. Vinimos a sumar puntos a esta fecha, así que muy conforme con eso. ¿Cómo ves el circuito? El circuito es muy lindo, ya lo conocemos. Corría a principio de año, ahora se vuelve a correr, así que ya todos los años venimos a correr. Y van haciendo modificaciones, está más técnico que antes, así que muy lindo.